Danza en la vida, en tu camisa Para bailar la banda Para bailar la banda Necesita una boca de camisa Una boca de trampa A la arriba, a la arriba Para bailar la banda Para bailar la banda Necesita una boca de trampa Una boca de trampa A la arriba, a la arriba A la arriba, a la arriba A la arriba, a la arriba, a la arriba Gracias.